Desde aquí partirá el vial que permitirá combatir los atascos en la A8, el puente de Rontegui y la avanzada, el subfluvial de la MIA con un túnel que conectará la rotonda de Artaza con el eje del Bayonte a la altura de Nervacero y Galindo. El diputado general una herramientaría detallado que el trazado exacto del túnel bajo la ría deberá determinarse en un estudio que se va a adjudicar en el plazo de un mes. Es adelantado, eso sí, que esta infraestructura contará con espacio para albergar modelos de transporte diferentes al coche, abriéndose la puerta a crear una infraestructura multimodal, un túnel sin peaje de unos 3 kilómetros. Las obras arrancarán en 2023 con una inversión de 380 millones de euros. Un hermano para el puente de Rontegui y la apuesta de esta diputación es hacer un túnel debajo de la ría. Ese túnel debajo de la ría que va a conectar la avanzada, la A8 y Super Sur. Es un túnel debajo de la ría que une la rotonda de Artaza con el eje de Bayonte. En algo más de un mes adjudicaremos el estudio informativo de este túnel. Un estudio que va a requerir un año de trabajo y que determinará exactamente cuál es la mejor solución geológica y técnica para atravesar la ría. Y va a determinar también exactamente por dónde va a discurrir ese túnel debajo de la ría. Va a ser un túnel sin peaje, túnel sin peaje, de unos 3 kilómetros por el que no solamente van a circular vehículos. Y ese futuro nos va a decir si por ahí tendrá que discurrir una lanzadera, si va a tener que discurrir autobuses eléctricos o discurrirá cualquier otro sistema de transporte público. Pero esto no toca decirlo ahora, sino que ya tenemos tiempo para decidirlo en el tiempo. El túnel bajo la ría, aún siendo la alternativa más cara, es la que mejor ha pasado los análisis en ámbitos como la captación de tráfico o el ratio coste-beneficio. Las otras dos eran los puentes de Luchana y Aspe. El túnel bajo la ría no estará operativo hasta al menos 2027. Sacará 17.500 vehículos de la A8 en Max Center, 41.000 en Rontegui y 38.000 de la avanzada. Pero la que será la obra más importante del siglo XXI, en palabras del diputado general, no queda aquí, dado que también se va a llevar a cabo una segunda fase que completará la variante surmetropolitana. El ente foral aprobará mañana mismo la fase que conectará el tramo actual con la AP-68 en Arrigo-Riaga. Se prevé que la segunda fase de la Supersur pueda estar operativa en 2023 y así alcanzará los 24.000 vehículos diarios. De manera inmediata iniciamos los trabajos para arrancar la segunda fase de la Supersur. Mañana mismo, viernes, aprobamos la licitación de esa fase 1B de la variante surmetropolitana. Esta segunda fase conectará el tramo actual con la AP-68 en Arrigo-Riaga y le va a dotar de todo su sentido original. Reventería ha señalado que la inversión global de 580 millones de euros merece la pena, dado que beneficiará a dos de cada tres personas de Vizcaya que cada día utilizan el coche para desplazarse y soluciona un problema prioritario de la red viaria. Y especialmente lo hacemos entre los dos principales núcleos de población de Vizcaya, la margen izquierda y la margen derecha Uribe-Costa. Al día de hoy son más de 5 millones de personas los que cruzan entre ambas márgenes. Más de 5 millones. Y ya no habrá que ir al puente de Rontegui para pasar de un lado al otro. También hay otras mejoras. Mejoramos la conexión entre Bilbao y la margen derecha Uribe-Costa, posibilitando así sin pasar por Rontegui ni por la avanzada. Damos una conexión directa entre esta zona y la cornisa cantábrica sin utilizar la avanzada y sin utilizar el puente de Rontegui. También lo hacemos entre Escuñaldea y la meseta sin tener que utilizar esos puntos anteriores. Reventería ha destacado que esta es una oportunidad para solucionar un problema que no es nuevo y que Vizcaya lleva mucho tiempo sufriendo. Pero entonces, ¿por qué ahora? Hay un momento de oportunidad y tenemos que saber aprovechar los momentos de oportunidad. Por un lado, tenemos unos problemas que atajar. Comento que es muy importante atajar de urgencia los atascos, pero también es importante dar mayor seguridad. Para nosotros es prioritario dar mayor seguridad a nuestra red. Y por otro lado, tenemos esa oportunidad, esa oportunidad importante. La recaudación está creciendo de manera sostenible y todas las previsiones nos dicen que va a ser así en los próximos tres años. Los crecimientos sostenibles de la economía y también de esa recaudación. Yo no voy a decir aquello de ahora o nunca, pero sí estamos en esa situación de ahora o no sabemos cuándo.